Que levante la mano Doris, se está bailando con la mano Levante la mano señora Doris o señorita Doris Para ti Doris, vamos a hacer chiquitito un cumpleaños chicos ya Cumpleaños, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Eric, Eric, estoy cantando cumpleaños chicos, un ratito Un ratito, un ratito Vamos a cantarle un pequeño happy a Dorisita Ya, a todos nos pasa ¿Dónde está Doris? Me encantaría que ella esté aquí presente Pero vamos, ustedes que la quieren muchísimo, lo vamos a entonar Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños felices Te deseamos a ti Darisita, que viva Y tres zurras por Doris Y hip Y hip Y hip Claro que sí, que sean muchos, muchos años más De salud, de amor Con mucho cariño te hacen llegar todos tus amigos que te quieren aquí En el escenario de los alferados Para Néstor Luisa Y por supuesto Jacqueline Puente Néstor Luisa Ahora sí, ahora sí ¡Viva! ¡Qué bonito señores, qué bonito! Continuamos en el escenario Con este tremendo espectáculo señores Con Jacqueline Puente En el escenario Para todos ustedes Gente linda de Camilaca ¡Qué hermoso pueblo! Y aquí estamos en el escenario Y aquí estamos en el escenario Jacqueline Puente Mamelita Cerrano ¿Dónde está Pamela? Después de muchos años también Ahí está, guapísima Para Jenny Jennycita también Vamos con esta canción Y lo cantamos, Celina Lo cantamos de un fuerte Ok ¿Dónde están las cervecitas? ¿Dónde están las cervecitas? Mi compañero Junior Estamos acá De la canción Y ahora ¡Ven! ¡Así! Aquí está La voz sentimental De ya que delincuentes Ven a ti Camilaca ¡Qué bonito! ¡Qué tan alegría! ¡Emozionante de noche! ¡Cuánto es mi gente de Camilaca! ¡La gente de Borobilla! ¡Nueva la Camilaca! ¡Anda Camilaca! ¡Y ahora! ¡Eso! ¡Escucha su voz! La orquesta que me va a acompañar Cuando yo muera Ya está contratada Y se trata de la cara 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 Lo me dice Y llorar y se grita a verte Y siento a tu voz y a tu voz Y es que te ganaste Y es que te ganaste Qué bonita canción La voz original De Jackal y Fuentes en vivo Es Es que la vida La vida es una sola Cosa de mi vida La gente que me va a acompañar Cuando yo me ira Son contaditos Amigos y familia ¡Oh no! ¡Buerna Dizara! ¡Cantamos fuerte! La gente que me va a acompañar Cuando yo me ira Son físicos Amigos y familia Y no te preocupes amor Sabes tu voz No vienes a verte ¿Para qué vas a venir? Si tú nunca me has querido Tanto lo eres el papel De llorar Y concretamente Buscando gracias Los que te ganaste Si tú no te viste ¡Oh no! ¿Para qué vas a venir? ¿Para qué vas a venir? Si tú no me has querido ¿Para qué vas a venir? Eso es lo que tú crees Ya que ven Es de dos cosas así ¿Qué hicimos? No te suena gente No se anere ¡Liúlte la mano hacia arriba! ¡Qué bonita! Acá vamos a ver, a ver, la orquesta que me va a acompañar, fuerte, y hasta contratada, cancelada, así es mi vida, la orquesta que me va a acompañar, cuando yo muera, ya está contratada, cancelada, y no te preocupes, amor Ya me pasa que no olvides saberte, para que pasame, que tu culpa me has querido, que al tomar es el papel, y cómplica, que siempre a unas y a otras, que jamás te hiciste a mí Oye, oye, te hagan así Quédate con el guardián del cementerio, para que tu y me preocupa, entre copas y canciones, hemos cerrado el compromiso Quédate con el guardián del cementerio, para que tu y me preocupa, entre copas y canciones, hemos cerrado el compromiso Quédate con el guardián del cementerio, para que tu y me preocupa, que tu y me preocupa, como tu y me preocupa, tu lengua, las ig монas de corazón, pero mi ni testimony, una misión, unas estén. ¿Dónde está esa maravillosa familia? ¡Qué maldita señores! ¡Levanten las manos arriba! ¡Levanten los bracitos arriba! ¡Arriba, arriba las mujeres! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cintura, cintura! ¡Vámonos, vámonos ahí! ¡Vámonos! ¡Muévelo sin duda! ¡Muévelo sin duda! ¡Muévelo sin duda! ¡Muévelo sin duda! ¡Los varones! ¡No como bailan los alfilados! ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡Qué maldita! ¡Porque las mujeres hasta la muerte! ¡Eso! ¡Vamos a ver! ¡Y la gente va a salir a ver cómo! ¡Levanten las manos! ¡Y las manos arriba! ¡Eso! ¡Los besos arriba! ¡Eso! ¡Las manos arriba! ¡Eso! ¡Las manos arriba! ¡Eso! ¡Ay! ¡Cuando veo! ¡Cosa! ¡Cuando veo rojo! ¡Ten toco! ¡Si no me das, me no tosiona! ¡Vamos! ¡A la casa! ¡Gregorio Manani! ¡Maria Juanino! ¡Para todas las chicas lindas! ¡Que están cerca de escenarios! ¡Ahí está la cuchillera! ¡Sí! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Dos! ¡Por tus años! ¡Por un añito más de vida! ¡Nani! ¡Eso! ¡A la casa! ¡Se la saben o no? ¡Mi madre ya lo va a cantar! ¡Ah! ¡Ella es mi segunda voz en Camilaca! ¡Ah! ¡Sí! ¡Se la saben chicas! ¡Ventamos! ¡Gregorio Mamani! ¿Dónde está Gregorio? ¡Saluda Gregorio! ¡Cómo se tomen Camilaca! ¡Eseñanlo! ¡La gente de Camilaca dice! ¡Si no llaman conmigo! ¡Y así! ¡¿Dónde están los sufridos? ¡Ay! ¡En los brazos! ¿Dónde serán mujeres sufridas? Ay amorcito, cómo te extraño Ay amorcito, cómo te quiero Muy gran pasita que hemos tenido Hoy sufrir yo la pudo abandono ¿Cómo dicen los alperados? Ahora, ¿dónde están los alperados? Qué bonito, los padrinos ¿Dónde están los padrinos de ya delincuentes? En el escenario de ellos Muy guapa y hermosa, gran saludo Vamos a ver A ver, a ver, a lo cantamos Cantamos los varones ahora, los varones Sigo llorando, cuíjese así Así como mi pata, Junior Algo se hace de otro cariño ¡Ranque! Algo se hace de un amor sincero Muy sincero Porque te juro que te quería Solo te pido amor y grato Que se tu orgullo que te hacía aguantarte Caminata Porque si vuelves, será muy tarde Y ya no deseo más que salir Y nada más, nada más, nada más ¡Arriba! Allá a poquito, ¿dónde estará? Allá a poquito, ¿dónde estará? Solo te pido que regreses Que se la precija de frente ¿Cómo es? Allá a poquito, ¿dónde estará? Allá a poquito, ¿dónde estará? Allá a poquito, ¿dónde estará? Solo te pido que regreses Que se precija de frente ¡Vamos, Listo! Allá a poquito, ¿dónde estará? Allá a poquito, la gente conocida ¡Síganos! ¡Qué bonito! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Dónde estará la gente de Mazzanere! ¡Salud, salud! ¡Buenas heridas y cervecitas! ¡Buen provecho! Que la gente te saca a metas por ahí ¡Qué bonito! ¡Y ahora! ¡Chacalí Fuentes en el escenario! ¡Y más chicos de sí! ¡Desde Huancayo, Perú! ¡Sinálico, trastable! ¡Ahora en Caminaca! ¡Pero pues estará en Guaraz! ¡En todo el norte del Perú! ¡Ahora en los torres sur, Sinaloa! ¡Y la mano se arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡La mano se arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡La mano se arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Buenotito! ¡Una vuertecita a las mujeres! ¡Una vuertecita a las mujeres! ¡Una vuertecita a las mujeres! ¡Arriba, arriba, arriba a las mujeres! ¡En la potencia! ¡Sonidos titanes! ¡Lo máximo! ¡La recorrenta a todos en sur, Perú! ¡Sonidos titanes! ¡Lleguen en Guaraz! ¡Ahora en Guaraz! ¡Y todos en su hermano! ¡Vamos a la familia! ¡Papacito! ¡Anda va a bailar con la cumpleaños! ¡Vamos a la cumpleaños! Jason Velázquez Mira como baila Jason Mira como baila Jason Mira como baila Jason Mira como baila Jason Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Ahí están los madrinos Los madrinos Baila duro Baila duro Así Duro Duro Así se va Sí no para que Eso Como se dice que te haga, chate Ahora 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 que se rompe el taco Amorita muévelo Ahí Cintura Cintura no Cumpleaños ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros como yo? A ver, a ver Soy soltero, hago lo que quiero Soy soltero, hago lo que quiero Soy soltero, hago lo que quiero Panamora, Rona de Benchu, que bonito Ahí está la gente mas hablar con su cariño y su cariño ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Buenas orinas! ¿Dónde están los soltos? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Gracias, maurina! ¡Gracias!